El Deportivo de Cristiano Ronaldo también tenemos lo que va a ser el partido de Universidad Católica en Brasil que está obligada a sumar con el mejor panel Álvaro Poblete ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien Yo medio enfermo Medio enfermo lo vemos Desde ayer Vamos a ver cuando empiece el debate se le va a olvidar a la enferma Poblete Estoy seguro Rodrigo Goldberg Placer saludarlo Yo ni metí en nada ¿En serio? No, todavía no me afecta Ya caeré Ya caeré Muy bien Dejamos para el final No me den la mano Dejamos para el final a Iván Álvarez Nuevo panelista del Deportivo exfutbolista Iván Bienvenido ¿Cómo te va? Muy bien ¿Contento de sumarse al panel? Sí, lógico Había venido un par de oportunidades pero ahora ya voy a estar de manera estable Muy bien pues ¿Supamos un terapero al equipo? Sí, nos hacía falta ya ¿No querías jugar por nosotros? No A mí me metaron a Camila A ver Lo que pasa es que Polaco está comprometido con los colores de forma desmedida con los colores del equipo de internet Entonces puede jugar Iván por ustedes y puede jugar Polaco con nosotros Puede ser Puede ser Nunca Invitación yo rehizo los mails a ver No, no, no Vamos a jugar a Polaco porque usted tiene una bichanga con el polaco jugando por internet Ya muchachos démosle la bienvenida a Camila Madreaga que va a estar leyendo los mensajes de ustedes con el hashtag El Deportivo ¿Cómo te va? Muy bien Contento de verte Cuidado te resfrias por ahí ¿No? Sí No, esto no es tan fuerte que se me salió el sono Yo ya salí al refriado así que ni me acerco a ustedes Pero bueno Gabriel te voy a leer las tres preguntas que tenemos para el día de hoy Tres Tres, así es la primera ¿Qué resultado conseguirá Universidad Católica ante Flamengo en el Maracaná? ¿Gana, empata o pierde? Y la segunda ¿Quién es el mejor futbolista del planeta? Lionel Messi Cristiano Ronaldo Paulo Dybala u otro Y la tercera pregunta ¿Te gustaría que Alexis y Vidal jugaran juntos en el Bayern Múnich? Sí o no Ya saben amigos voten con nosotros y comenten también todas sus opiniones aquí las estaremos leyendo más adelante Muy bien Cami vamos a ver entonces qué dice la gente vamos a revisar de inmediato el resultado de la encuesta ¿Qué resultado conseguirá Universidad Católica ante Flamengo en el Maracaná? 33% dice que gana 23% cree que empata mientras que una mayoría de 44% dice que Católica pierde el día de hoy en Brasil jugando en el Maracaná un estadio en el que Chile tiene desde el 2014 muy buenos recuerdos porque ahí fue donde le ganó a España Católica desde el 2005 Y Católica también Mira tú ¿Quién es el mejor futbolista del planeta para ustedes? Muchachos con el hashtag el Deportivo LTE 48% dice que Cristiano Ronaldo 32% dice que Lionel Messi 4% que Paulo Dybala 16% que otro futbolista vamos a estar leyendo más tarde con la Camila las alternativas que ustedes proponen también Y sobre la última pregunta sobre si gustaría o no que Alexis Sánchez y Arturo Vidal jueguen juntos en el Bayern de Múnich 77% de la gente dice que sí mientras que un 23% dice que no Ya lo saben muchachos pueden comentar con el hashtag el Deportivo LTE los vamos a estar leyendo absolutamente en vivo y en directo y la pregunta es si les gustará Arturo Vidal que llegue Alexis Sánchez al equipo si a Alexis Sánchez le gustaría o no llegar al equipo donde está Arturo Vidal y lo vamos a estar dilucidando más tarde porque vamos a partir por casa hoy Católica se juega un partido bastante importante y le vamos a dar la palabra a nuestro panelista nuevo nuevecito Iván Álvarez ¿Qué debería hacer Católica hoy día para traerse puntos? Porque si no se trae puntos se complica Sí, se complica de sobremanera yo creo que Católica condicionó mucho la pasada a la otra llave con el empate con San Lorenzo me parece que ahí fue el grave error de Católica y yo creo que debe aprovechar los espacios que seguramente va a dejar el Flamengo va a estar jugando de local en el Maracaná una cancha que es pero gigantesca y Católica con Noir con el tanque Silva que ojalá que se destape de una vez por todas en esta Copa Libertadores debería aprovechar para mí las contras con el Chapa Ponsalía también que seguramente va a ser titular hoy día la oportunidad no creo que sean muchas que se cree hoy día la va a tener que aprovechar pero al 100% y estar muy muy aplicado en la zona defensiva porque Everton el otro lateral Trauco el peruano son unos verdaderos aviones que van por las bandas ¿Sirve como ejemplo el partido que le hizo Católica a la U de Chile el fin de semana o no? Una U que salió quizás a buscar un poquito más arriba que Católica supo sorprender de otra manera contrarrestando el juego que no sé si es lo que hace Católica regularmente también que es un equipo que le gusta presionar arriba que se siente cómodo jugando más en campo rival ¿Cómo crees tú Rodrigo que lo va a ver Mario Sala en el partido de hoy? Es que yo creo que el ideal de Mario Sala sería ese pero normalmente hay una y sobre todo en torneos internacionales hay una oposición activa de parte de un rival y por tanto eso condiciona también tu actuar por ejemplo yo sé que cuando yo escuchaba a los jugadores de Católica en la previa de Clásico Universitario yo decía nosotros queremos ser protagonistas y salir a apretar a la U y los primeros 15 minutos no sabían cómo salir ¿por qué? porque el otro te sorprendió de alguna manera hoy podría pasar algo similar yo tengo yo tengo la certeza de que a Mario Sala le gustaría plantear el partido en el campo contrario Flamengo no es un equipo de apretar tanto pero sí es dañino con la posesión con la posesión ocupa mucho 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 la amplitud y lo que decía lo que decía Iván o sea una cancha que es larga y que es ancha ellos juegan muchas veces de línea a línea o sea no es extraño ver jugadores parados prácticamente en la línea y con lo cual se genera la amplitud que necesitas tú para para entrar en los pasillos interiores entonces cuando uno ve tipos muy abiertos ahí es donde un jugador tiene y sobre todo una cancha muy ancha tiene que la línea de volantes tener mucho ojo y decir a ver ¿por quién están haciendo esto? ah efectivamente porque se van a meter mucha gente por el mes van a venir encarando me van a tratar de pillarme corriendo contra el arco como le pasó en algún minuto con la U pero si hay alguna lección que sacó el otro día católica es en el partido frente a la U fue precisamente saber aguantar este chaparrón y tratar de darlo vuelta yo creo que eso es una aprendizaje leer los momentos de los partidos finalmente interpretarlo no tener dogma es que ahí es súper importante porque muchos entrenadores y jugadores de repente uno lo escucha y dice no yo muero con la mía y yo voy a morir con las botas puestas y atacando ah lindo y si te hicieron 5 no importa entonces le quedaste claro ahí si yo veo que viene la lluvia y viene una torrencial yo agarro el paraguas y aguanto 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 hasta que más pueda pero como la manera es ahora con la suya sí pero ha cambiado no voy al esquema o como se va a parar católica voy al nombre del eje de ataque que es Silva porque yo creo que tú describes muy bien el partido del sábado y en ese sentido a mí me parece que la labor de Roberto Gutiérrez del sábado además de los goles fue clave porque era un tipo que sabía aguantar la pelota y sabe jugar con los compañeros bien o sea hace jugar para los compañeros y eso Silva por más empuje que tenga por más que contagie a los compañeros con su mística con su dinámica no lo tiene entonces en un partido como el de hoy que posiblemente va a ser muy parecido al de la U al comienzo yo veía más a Gutiérrez por lo mismo aparte que está iluminado con los temas de los goles yo lo veía a Gutiérrez teniendo la pelota esperando que llegue a los compañeros asociándose más con Buonanote Buonanote se vivió bien el sábado porque tuvo un compañero al lado con quien asociase que era Gutiérrez y también tenía a Carlos Espinoza que por ahí Buonanote en los partidos anteriores lo estaban tapando muy bien que había uno o dos jugadores y Buonanote desaparecía en cambio ahora fue matizando con Carlitos Espinoza y para mí Mario Sala a propósito de Carlos Espinoza para mí le vino muy bien retrasarse un par de metros jugar ahí atrás más protegido donde no le caen por atrás donde no le caen por los costados donde él siempre está recibiendo de frente y donde sus características de pasador lucen más también porque la verdad es jugar de enganche distinto que jugar con la cancha de frente el otro día se paró al lado de Carlos Lobo al ladito es como diciendo tú cuídame y cada vez oye jugaba dos toques de primera y estaba rápido siempre rápido siempre ágil entonces ahora yo no sé si yo no creo que se la vaya a jugar salvo que la necesidad lo tenga dicte otra cosa pero un partido como este se supone que Kalinsk debe cumplir esa función de espinoza se supone Álvaro tú imaginas un partido de pocas posiciones para Católica pensando en que quizás prefieres que juegue Roberto Gutiérrez va a mantener poco ataque y tiene que estar bien conducido no sé si poco ataque pero yo no imagino un partido en que Católica sea la dueña del juego todo lo contrario yo creo que Católica es más yo creo que Católica se ve mejor cuando no es dueña del juego muchos se hablan de que el equipo de Salas es un equipo avasallador que le gusta ir al frente pero en el torneo anterior en el bicampeonato yo vi a Salas al equipo de Católica mejor cuando jugaba con espacio cuando esperaba a los rivales lo hizo con la U cuando le metió tres goles lo hizo un antifacasta el antifacasta partió atacando cuando es paradójico todos esos equipos que están hechos para atacar finalmente muchas veces terminan viéndose mejor de contraataque que con la posición misma cuando los equipos se lo refugian el fin de semana el gol que hace contra San Lorenzo la conducción larga de Gutiérrez y el empate contra la U y el segundo gol que más allá de los seis también fue una pelota que yo creo que metiéndome en la idea de Mario que él no no tranza su sistema de juego el típico 4-2-3-1 el hecho de dejar a ese hombre en punta para mí está privilegiando el ataque directo el colocar el mantener a Silva sobre todo en una cancha grande como lo estábamos hablando con Rodrigo el hecho de tener un equipo a ratos que va a ser muy largo para mí los centrales o en este caso Mañasco o Parot van a buscar directamente a Silva yo creo que Sala la indicación que le va a dar al tanque Silva es colocarse entre medio de los centrales de no estar haciendo lo que ha estado haciendo en los últimos partidos que retrocede mucho para mí lo tiene que mantener arriba tocaste dos temas ahí Iván que son bastante interesantes uno tiene que ver con la dupla de centrales que va a usar Católica hoy día que entra Cristian Álvarez bueno tu hermano hacemos el disclaimer entra no es cierto y va a ser dupla con Maripán pero también hay otro tema ahí que yo creo que ha surgido un nuevo dogma y en esto corrígeme tú polaco que es este de salir jugando siempre desde el fondo quizás la inclusión de Silva tiene que ver con que lo mismo que decía tú Iván bien que Mario Sala imagina un partido de salidas largas mucho más que de salir jugando y dejarse presionar con el rival veía la torre ayer por ejemplo decir en un programa de televisión que es mal mirado en Sudamérica esto de salir jugando yo creo que es un dogma es un dogma tan tonto como pegarle de atrás hacia adelante es salir jugando en todas y todas las situaciones del juego exacto siempre es una cuestión de gusto en primer lugar yo soy yo soy partidario de salir siempre siempre que se pueda salir con la pelota al piso y si es larga que sea una pelota con ventaja hay que distinguir el pelotazo del valor en profundidad porque muchos dicen ah pero que mira la contra salió con un pelotazo sí pero fue porque le pegaste un guaracazo fuerte no hay y le salió si el Claudio Bravo el arquero y claro y de repente y por eso es tan importante hoy día que los arqueros sepan jugar bien con los pies para que la primera salida sea él y no tenga que el central robársela de los pies para salir jugando primero segundo si tú tienes buenos lanzadores si tienes jugadores que tienen buen pie para salir con pelotazos largos pero que sean pelotazos en profundidad y no pelotazos divididos bienvenido sea porque es un argumento más es una herramienta más que tú que tú utilizas pero lo que no me gusta es ah tengo un grandote arriba vamos a buscarlo no a mí eso porque eso es súper es súper aleatorio o sea puede que te gane puede que te gane dos y que pierda cinco ¿me entendí? entonces al final como si sales jugando puede que salga tres veces y que te la guita no me dientan no me dientan el pelotazo se va a alcanzar a los 30 minutos va a estar muerto y te digo otra cosa más en una cancha grande como es esta ¿qué es lo que pasa? si tú sales con el pelotazo largo todo el bloque tiene que salir y empezar y acercar casi me casi rompo la escenografía tiene que salir y tratar de que la línea de volante llegue como una línea de apoyo para ese que está aguantando y si llegas a perder el rebote en la segunda pelota vamos para atrás y ahí no son 20-30 metros ahí son 50-60 entonces es un bloque así ese tipo de juego creo yo que lo que genera es que el equipo que juega el pelotazo se cansa más porque corre detrás de la pelota no corre con la pelota eso veo yo que pasa porque despeja perfecto un pelotazo a ver que pasa generalmente la va a ganar la defensa rival y vuelve a atacar entonces el equipo contrario el equipo que escupa la idea del pelotazo tiene que andar corriendo va a marcar allá va a marcar allá va a marcar allá y así tú te cansas más y cuando esto ocurre 3-4 veces créeme que la línea los volantes y los defensas ya no salgo ya porque ya a la cuarta ya estoy volviendo de nuevo es muy importante lo que hagan el centro delantero el centro delantero si es que llegan a lanzar esos pelotazos largos y los posibles receptores o sea tanto pueden salir a no ir buena nota y que estén cerca para el segundo balón por eso la pregunta es que todo se han hecho desde el sábado ¿era el partido este para Silva o era el partido para Roberto Gutiérrez? para mí es para Gutiérrez para mí para mí es para Silva para mí es Silva porque yo veo yo visualizo que el partido va a ser así que el Flamengo va a salir a atacar a Católica sin ninguna duda y Católica va a tener que desahogar con balón largo en algún momento va a tener que salir con ese pelotazo largo y Silva para mí aguanta mejor el balón que Gutiérrez yo estoy de acuerdo que Gutiérrez se lanza hacia atrás que tiene un juego más asociado que se junta mejor con Buenanotte y lo ha hecho los goles de hecho marcan presencia con Gutiérrez pero en un partido de Copa Libertadores si tú me dieras a elegir ahora yo coloco a Silva lo que pasa es que yo creo que en ese aspecto es cierto pero te estás arriesgando a que Silva gane o pierda o sea aquí hay una cuestión una discusión que si Silva está prendido y gana las ganas todas perfecto pero si hay algo que te da Gutiérrez que Gutiérrez primero colabora mucho con el medio campo segundo es un tipo que no es exuberante físicamente pero de espalda aguanta bien la pelota y sabe pivotear bien entonces creo que él conecta mucho mejor la línea ofensiva con la línea volante para mi gusto en un partido donde hay que ahorrar energía donde hay que mantener la posesión lo más posible para no tener que andar corriendo detrás del resto se me antoja mucho más útil un jugador independiente yo aquí saco los goles de por medio los saco y saco los últimos resultados porque es injusto decir oye mira los goles que está haciendo Gutiérrez si en el campeonato nacional Silva está jugando a Copa Libertadores yo no puedo comparar los dos campeonatos por lo tanto el tema goles y resultados lo dejo fuera yo analizo netamente el funcionamiento del equipo la funcionalidad del jugador y en eso creo que Gutiérrez me aporta más herramientas para mantener la pelota para mantener la posesión para seguir jugando con el resto creo que en ese aspecto me suma más que Silva en ningún caso lo ven junto perdón y aquí para darle el punto a Iván con esto termino mira lo que si te doy es que Silva de 10 centros ofensivos digamos defensivos en realidad de Católica el tipo gana 5 eso no tengo nada que decir el tipo gana las gana todas lo ponemos de central entonces es que claro como los pros y los contras hay un pro de Silva que no es menor que los balones detenidos y en contra también y esto juega mucho por arriba va libre generalmente no toma marca y el partido de visita en Brasil el árbitro sabés que te va a cobrar un par de fau cerca del área se acuerdan que jugó la U con Fluminense creo que fue arriba jugó el palote Olivera que tiene mucho menos movimiento que Silva pero que si tiene esa virtud de que las gana todas arriba y la U ganó ganó con Fluminense con Fluminense fue lo que pasó la americana con Basualdo 2 a 2 con Basualdo que época de la U ya que estamos ya que estamos hablando de situaciones defensivas del juego hablemos de la dupla de centrales Maripan con Cristian Álvarez sobre el cual hay un par de dudas de lo que puede hacer por el ritmo por el físico de los delanteros brasileños también como ves tú la entrada de Álvarez al equipo que Álvarez Iván Álvarez no 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 le vamos a preguntar a Álvarez sí le vamos a preguntar obviamente la la presencia que está Álvarez genera ciertas dudas porque yo creo que Católica apuesta a la experiencia de Álvarez a su liderazgo pero la duda está en que si será capaz de cubrir lo que hablábamos todos esos espacios todos esos espacios que hay en el Maracaná frente a jugadores muy veloces que tú mismo hablabas va a tener que cubrir muchas veces no sé si los laterales de Católica van a pasar tanto pero en algún momento va a tener que cubrir la espalda en su caso de Espinosa y no sé si Álvarez va a o sea es la duda que hay Álvarez va a poder soportar ese ritmo de competencia evidentemente estas dudas tienen que ver más con el rendimiento el momento que con las condiciones de Cristian Álvarez que es un tipo que ha jugado de defensor central en Católica ¿cómo lo ves tú? a mí siempre me ha gustado más ver como lateral que como como marcador yo creo que como lateral marca mejor que como central ahora lo bueno del partido hoy día es que tiene a un referente de área que por ahí Cristian se siente más cómodo que un tipo más rápido por ejemplo que sea más encarador Pablo Guerrero es más de de aguantar un tipo pesado que te aguanta pero muy bien ¿y cómo imaginas tú a Cristian hoy día saliendo con Guerrero y quedándose Maripán o saliendo Maripán y quedándose Álvarez? yo creo que depende por donde se vaya moviendo Guerrero no hay una función determinada como en la selección no hay una marca personal que Guerrero vaya a retroceder a 15 metros y en este caso Cristian vaya detrás de él no yo creo que según el lado donde él se vaya posicionando él va a tomar la marca o Maripán o Cristian a mí me gusta más en ese aspecto creo que Maripán hoy día por su juventud tiene es más es mucho más rápido para tratar de anticipar a un guerrero que aguanta muy bien la pelota o sea de hecho arriba yo te diría que el que más no solamente por por lo buen definidor que sino además porque aguanta bien la pelota y te hace aparecer al resto tú tienes dos opciones o no dejarlo o anticiparlo o no dejarlo girar con delanteros así cuando ya el tipo se te giró y está frente al arco es difícil porque el tipo te sale remata con los dos perfiles es un buen definidor es un gallo cabecea bien entonces tú tienes esas dos esas dos opciones y en ese en ese aspecto se me antoja más que Maripán tiene por su juventud hoy día por su vitalidad tiene más características como para ir a anticipar a guerrero por arriba va bien Maripán es un muy buen cabeceador además de ser grande y Cristiano hoy día está en una etapa que por su edad y por su experiencia es más intuitivo que otra cosa o sea él va midiéndose de hecho yo lo veo en los partidos y ya antes era de los que salían a todas las pelotas ahora ya no ahora sabe algunas dicen para qué voy a ir para qué voy a ir si yo si voy a quedar tirado no me voy quedando me voy protegiendo y que es lógico es parte de la de la madurez del jugador lo bueno para Catolia es que no juegue a Diego que el motorcito el enganche claro un hombre importante en Flamengo por ahí yo lo veo a Guerrero bueno obviamente jugando de espalda ojalá que no gire pero va a aprovechar mucho la amplitud de la cancha o sea apoyar con los extremos hoy día va a tener una labor muy importante Espinosa que ojalá que aguante todo el partido porque eso es lo otro que me llama la atención de Espinosa que un tipo tan joven solamente esté durando 15 minutos hasta el segundo tiempo de ahí es un cambio obligado un lateral derecho cosa que un uno no espera que se cambie el cuerpo técnico siempre yo me pongo en el lugar del técnico y dice bueno parece que algo físicamente algo tiene o tuvo una lesión muy larga y que no le permitió hacer una buena o tener un buen fondo físico pero es curioso que no aguante es llamativo es muy llamativo porque yo me pongo en el lugar del cuerpo técnico y siempre uno bueno los técnicos dicen que pasa si vamos perdiendo que pasa si vamos ganando por aquí podemos sacar este jugador podemos cambiar un poquito el esquema pero siempre estar sacando el lateral derecho a mi me llama la atención bueno vamos a averiguar lo que sucede con Espinosa vamos a ver que pasa hoy en Brasil también y ojo dicho todo lo anterior muchachos la UC ya venció el Flamengo en el Maracaná 3 a 1 la Libertadores de 2002 dirigida a ese equipo Juvenal Olmos está ahí en la banca mira en el equipo de Juvenal ¿en qué usted está? está Cristian Mirose Norambuena goles de Miguel Ramírez Arturo Norambuena el ingeniero Norambuena le hizo un gol a Perú le hizo un gol a Perú que nos salvó y gol de Milobán y gol de Milobán ¿sabes que Norambuena era un gran voleibolista? ¿en serio? excelente era extraordinario relativamente aquí en Chile no se juega a voleibol pero te aseguro que voleibolista es la mejor que es voleibolista yo soy valdiano y yo lo vi a jugar a él por los colegios y el tipo era impresionante era impresionante cuando juega a voleibol mira una vez me encontré con Norambuena en la casa en el aire en el patio de Villa Vista llegó Norambuena con un amigo se sentó y yo ya estaba feliz amigo digamos entonces llegan a Norambuena y digo bueno qué lindo el eufemismo el eufemismo yo estaba ya feliz yo estaba feliz eran las once de la noche entonces llega es una broma llegan a Norambuena y les digo chiquillos Artur Norambuena ¿lo recuerdan? no de Católica ah sí hizo un gol una vez ¿a quién? ¿a Perú? les digo yo sí a Perú ¿y cómo fue? y me paro y me apoyo imaginariamente en el defensa peruano y Norambuena me ve y me hace así cachó que yo estaba recordando su gol contra Perú yo lo llevé a jugar vóleybol a una producción que hicimos en el diario le llevé a jugar vóleybol con el equipo de vóleybol de la Católica y el entrenador quedó impresionado podrías jugar conmigo ahora ahora podrías jugar acá bueno él es uno de los responsables también de que Alexis Sánchez se fuera de Correloa después estuvo siendo representante de jugadores ¿en qué estará en Norambuena? lo vamos a averiguar pero también queremos averiguar lo que dice la gente con el hashtag el Deportivo LTE respecto de este partido que hoy tiene Católica crucial ojo si Católica pierde hoy y gana Paranaense queda eliminada Camila así es ¿qué resultado conseguirá Universidad Católica ante Flamengo? un 33% dice que gana un 23% que empata y un 44% que pierde ya vamos más de 1100 votos pero aquí hay algunas opiniones Claudio dice frente a las personas que dicen que pierde chaqueteros la Cato representará de buena manera lo que puede hacer un equipo de Chile éxito cruzados después Gaseosa en el desierto siendo Colocolino siento que el gran candidato al título es la UC es el mejor que juega y demostró tener plantel y después Cris Ramírez ¿por qué no probar con Gutiérrez y Silva? el tanque arrastra Marca y Gutiérrez Pepero lo ha demostrado con creces eso fue en alguno de los comentarios más adelante estaremos viendo quién es el mejor futbolista del planeta Gabriel en la columna de hoy en la columna de hoy Cepo en su columna de hoy Cepo plantea que Católico debería cambiar esquemas y jugar con dos delanteros que son Gutiérrez y Silva y cuatro volantes cuatro, cuatro ahora dos número nueve para Mario Sala es que él vea a Gutiérrez cambiado más por afuera hacia la izquierda no carrilero pero más cargados hacia la izquierda o quizás girando por todo el frente del ataque me imagino bueno ideas de Sepúlde aprovechamos para mandar un saludo a Rodrigo que nos debe estar viendo ¿y usted por qué no está en su programa? no creo que lo estoy viendo porque en este minuto está al aire ¿en serio? en su programa pero no hay nadie viéndolo tanto viéndolo deportivo ¿quién va a estar viendo? están viendo la tele y están viendo el teléfono los computadores claro a mí me toca martes jueves por eso estoy el día mío lo pedí exclusivamente para venir para acá comprometido con la tercera esto es un espacio en el que hablamos de posiciones largas cortas normalmente yo no lo vería en un programa de televisión seamos honestos esto es fome para la gente pero esto es fútbol mira las menudencias del fútbol el corazón pero no es fome hasta que es fome no para la gente yo me apasiono mira como han votado más de 8000 votos mira los camarógrafos como están oye no olvidemos que antes de Flamengo Católica y Quique reciba gremio por el grupo 8 muchachos una palabrita para el equipo del pilloera Iván partido fundamental es difícil el gremio ahora bueno viene un resultado muy positivo el que logró con Zamora especialmente como dio vuelta el minuto 92 94 algo pero heroico del equipo del pilloera así que ojalá que lo pueda hoy día redabilizar con un triunfo frente a gremio sería un paso súper súper importante para el fútbol nacional un triunfo los deja a tiro de cañón como se dice claro pero Quique había planteado también abiertamente que su realidad era campeonato local como el campeonato local se le fue o se le está yendo ahora vuelve a tener a a esperanzarse en la copa del toro yo no sé o sea si llega a obtener un buen resultado hoy queda prácticamente vehementada su racificación en la siguiente fase ¿y qué va a hacer después? ¿y qué va a hacer después? pero es que hoy día hoy día tiene una yo lo viro como el vaso medio lleno en un principio sí era como que a ver tengo que optar hoy día depende de sí mismo para seguir peleando en el campeonato seguir peleando no digo campeonato porque el único que depende de sí mismo es Colo-Colo pero tiene 21 puntos a uno del líder y tiene la posibilidad de hoy día dar un paso más en un torneo internacional que yo creo que era insospechado o sea cuando se vio el grupo pucha gremio guaraní o sea son equipos pesados equipos de mucha tradición yo creo que este aprendizaje que ha tenido o mejor dicho uno de los grandes aprendizajes que ha tenido Iquique es que se dio cuenta que tiene más fútbol yo creo que se dio cuenta que tiene más fútbol del que pensaba en momentos pero no los jugadores ese es el tema ahí está exactamente yo en eso estoy totalmente de acuerdo no tiene un plantel tan largo como para afrontarlo pero sí tiene más fútbol del que cree ahora es una libertadora y ahí está la contraparte por ejemplo con Samura pensó que el partido era apretar 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 y así lo ganamos y te diste cuenta que te meten dos tipos en moto y corriste tres veces con chaturco entonces yo creo que se da cuenta de cosas muy buenas pero de otras cosas muchas que tiene que mejorar todavía entonces es por eso digo para mí la Copa del Libertador es para los equipos que no se arman para ganarla tiene que ser una etapa de aprendizaje aprendizaje individual y colectivo y ahí Jaime Vera tiene que sacar muchas lecciones para capitalizarlas acá y es un buen equipo si Kike juega en Calama o eligió jugar en Calama a las Libertadores es por este partido por este partido porque para Kike con esta idea de que los brasileños habrá sido la mejor decisión claro yo creo que no yo creo que no porque Kike está acostumbrado a jugar en el del mar a Kike le costó más el segundo tiempo están muertos los dos partidos contra Guadalaj y contra contra Samura les costó mucho a los dos partidos yo creo que yo entiendo que hay una cuestión de exigencias y de capacidad todo lo que tú quieras pero ahí hay un tema que compromete ya al club ahí es uno donde se da cuenta que los torneos internacionales no los juega el equipo lo juega la institución sí o sea tú tienes que ir con todo y tienes que tener la infraestructura necesaria yo creo sinceramente que Kike sería mucho más peligroso en Cabancha frente al mar que en Calama a pesar de que la cancha es mejor y todo lo que tú quieras el estadio es bonito pero y Kike ahí le pasa algo que se prende que se motiva más no tengo idea y aparte que la gente la gente va en masa es una cuestión lógica es cierto pero la altura es como lo que le pasó a Bolivia en su minuto que Bolivia dijeron vámonos arriba juguemos en La Paz con todos y Moreno Martín se ahogaba porque jugaba en Brasil exactamente y ahí son jugadores que no están acostumbrados y que lo que hizo Bolivia es que hagamos una cosa empecemos a llamar a más jugadores que jueguen en La Paz y aparecieron los de Strong los de Bolivia y ahí con 5 o 6 listos y el resto no importa grandes jugadores José Lito Vaca un gran número 10 que no cuajó todas sus condiciones Chumas Tiger Chumas Tiger yo siempre he pedido a Chumas Tiger en Colo Colo siempre lo he pedido para Colo Colo nunca lo he pedido dicen que en el llano Pablo Escobar estuvo a punto de venir a la U con Héctor Pinto a punto a punto el jugador que quería Héctor Pinto que ahora anda por China dirigiendo con Manuel Pelegrín en las divisiones inferiores del pregunté por él ¿Quería hacer el curso de entrenador? Jevei Fortune ya muchachos dejamos hasta ahí entonces la participación de los equipos chilenos en Copa Libertadores veamos lo que hace la UC hoy lo que hace Iquique y obviamente lo vamos a estar comentando mañana a las 12 al igual que esto que acaba de suceder que me da gusto decirlo Cristiano Ronaldo jugador favorito del editor de deportes le hizo 3 goles no 1 no 2 sino 3 goles al Real Madrid en el clásico de Madrid por la Champions League y se encamina yo creo ya directo al Balón de Oro Álvaro si no se lo van ahora con Messi eliminado otro más pero como estaba de forma indiscutida porque siempre Ronaldo tiene que pasar penuria este duopolio entre Messi y Ronaldo en esta pasada yo creo que si lo capitaliza con un título quizás si lo que viene con el título Cristiano Ronaldo va camino a ser nuevamente el mejor jugador del mundo esta temporada no lo hizo ayer extraordinario un paso y medio a la final de la Champions Cristiano y tres cuartos también si no yo estoy titular a nuestro editor es como le dolió Cristiano nació para esto lo puso él ¿y quién firma la nota? lo firma lo firma Alfredo Barón nuestro corresponsal en Madrid es que el equipo del Real Madrid es completísimo o sea los laterales son tremendos Marcelo por la izquierda tienes en el medio campo a a Kroos a a a Modric claro tienes a Casemiro Casemiro que es el volante de contención que apareció en tres de los goles apareció en dos Casemiro habitando a 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 con Madrid, que también es una masa colectiva pensaste que iba a ser más cerrado aquí uno ve que también no es solamente individualidad, hay funcionamiento en lo que tú hablabas recién, o sea el Real Madrid es un equipo consolidado el trabajo que ha hecho es lo tiene listo para todas las perdón, lo tiene listo para todas las fases del juego eso es lo llamativo, es un equipo que puede tener posición, que es muy bueno contraatacando, que históricamente desde que estaba en Chilotti o desde Mourinho era muy muy bueno contraatacando mantuvo esa característica pero le sumó la otra tiene la posesión, tiene un primer pase con Kroos, tiene a Modric a Isco a Asensio, o sea tiene puros jugadores de buen pie, James que viene un poquito ahí quizás detrás de todos los que mencionamos antes, pero tremendo y tiene hoy día dos grandes centrales el partido de Varane ayer fue increíble se pasó, se pasó lo que jugó aparte Sergio Ramos, jugador de experiencia tiene no sé cuántas finales de Champions o sea un tipo que se las sabe pero por libro, un liderazgo que tiene impresionante mantienen muy bien su línea su línea defensiva es un equipo yo dije cuando salieron los los octavos de final con los equipos que había si había uno que le podía ganar al Bayern al Real Madrid era el Bayern y hoy día dentro de todos creo que la Juve pero el Atlético de Madrid había perdido una cosa muy importante y que tenía antes que era su seguridad defensiva era un equipo que costaba un montón de entrarle y tanto en la liga más allá de los resultados tanto en la liga como en la Champions empezó a evidenciar problemas defensivos y si tu gran fortaleza es esa y la empiezas a perder olvide y más contra un equipo como este que te pega en el suelo que no permite que te levantes o sea piensa tú que en el primer tiempo cuando uno leía las estadísticas del partido remates al arco cero cero o sea ni un remate al arco del Atlético de Madrid ese es el verdadero Simeone ese es el verdadero Simeone o sea cero cero remate o sea no llegaste o sea salvo el centro de Griezmann que conectó Godín pero Uruguayo Godín y tuvo un mano a mano también el que sacó que él lo naba sí lo tapó abajo claro pero después de eso nada nada y Real Madrid y Real Madrid y Real Madrid uno pensaba que iba a reaccionar el Atlético nada y no no nada y hay imágenes que uno después bueno uno se queda pensando cuando termina el partido Simeone estaba pero con una cara de muerto que le hagan tres goles a Simeone uno ve a Simeone este tipo no lo botan ni con diez balazos pero el tipo está pero ya liquidado en la conferencia de prensa es que le había tomado la mano en cierto modo a los equipos grandes en España y el equipo lo tiene que armar rearmar incrustarle jugadores y en ese camino pierde jerarquía yo creo el Atlético de Madrid que es lo que decías tú se refleja en otra cosa volviendo ya al tema específico de Cristiano Ronaldo perdón esto lo está viendo Migueles o no porque yo creo que usted está con hagamos algo clipiémosle clipiémosle una parte a Migueles de lo que hemos hablado de Cristiano Ronaldo probablemente el mejor jugador del mundo lo que también ve distinto Cristiano Ronaldo a otras temporadas o quizás a las últimas temporadas se ve también en su actitud en su actitud por ejemplo ayer en el tercer gol el tercer gol él no lo celebra él va y se lo agradece a Lucas Vázquez eso antes no lo hacía él él hacía un gol y corría como que yo soy el mejor y así y así y así y así todos esos gestos que a los miguelistas les odian ahora ahora no lo hace y reconozco que también me caen mal esos tipos de actitudes pero el tipo como que lo veo más más centrado en ser el mejor con sus compañeros no ser el único que brille en ese en ese último gol se dio una un elemento que que antes no le pasara al 3-Digo Madrid al 3-Digo Madrid le podría hacer le podría hacer un gol de un 3 contra 2 un 4 contra 2 4 contra 3 pero ahí eran 4-4 eran 4 atacando 4 defendiendo y llega Ronaldo solo al medio o sea eso al en la normalidad llamémoslo así del 3-Digo Madrid de Simeone no pasa y ayer y hace harto tiempo que le viene pasando será por la desesperación de marcar de visita por lo menos hacer un descuento porque el tema que viene rastrando hace rato el Atlético Madrid yo siempre asocio eso a cuando los técnicos ya se están yendo cuando los técnicos están yendo los equipos lo primero que se resiente es la defensa o las fortalezas de los equipos eso la fortaleza del equipo ofensiva o defensiva como aquel técnico o sea por más que se esfuerce en hacer un trabajo profesional ya está con la cabeza en otro lado bueno hay que decirle a Simeone que San Paolo está casi listo y la selección argentina que puede volver a trabajar en paz al Atlético de Madrid ahora Cristiano Ronaldo lleva 10 goles en esta Champions League de los cuales 8 han sido después de la fase del grupo 8 no es menor y de los últimos partidos del Real Madrid sacame el error de los últimos 9 goles 8 son de los que estamos ganando en Champions en Champions es una tremenda tremenda marca es indiscutible José es indiscutible 47 hat-trick 47 que se le criticaba en algún momento que no hacía goles en etapas decisivas si de los cuales 40 con el Real Madrid bueno ni yo en el Playstation cabrón nadie es capaz de hacer esa cantidad de goles Camila Madriaga que dice la gente respecto de esta discusión de si Messi Ronaldo ya con Messi afuera sin ayuda de los árbitros en la última llave se libera un poquito de la discusión ¿no es cierto que va un poquito más claro? bueno aquí hay diversas opiniones bueno y el favorito de la gente es Cristiano Ronaldo hasta ahora con un 48% después le sigue Messi con un 31% y el resto no hay ni por qué decirlo porque es muy bajo el porcentaje bueno vamos aquí a los comentarios Jorge Mandiola el Rey Arturo los otros son puro marketing dice Feña Pérez yo creo que el mejor futbolista es y será siempre Ronaldinho después Cecilia Laborde hay dos Alexis y el Rey Arturo Alejandro López dice Messi Cristiano Ronaldo es muy completo como jugador pero Lío es cosa de locos y Julio César dice Messi Hernán Cid dice Cristiano Ronaldo bueno hay de todo un poco aquí Gabriel después te voy a estar leyendo la otra encuesta la tercera del día de hoy muy bien tres encuestas a falta de una de dos tenemos tres encuestas y todas de verdad con muchas votaciones mucha gente conectada yo entiendo que yo entiendo que hay que hay jugadores que tienen mucho mucha publicidad y tienen una resonancia mucho mayor que otros en ese aspecto yo por ejemplo yo sé que a mí un jugador que me encanta y que nunca se va a ganar un balón de oro y nunca se va a ganar probablemente ninguno de esos grandes premios y ni esta para mí uno de los mejores jugadores del mundo el mejor pero no se va a ganar nada porque tiene a Messi porque tiene a Neymar porque tiene a Suárez porque tiene otros monstruos delante pero decir como decía ahí y se lo digo con mucho respeto decir que Messi y Ronaldo son puro son puro marketing o sea ¿de qué estamos hablando? por favor ¿de qué quién me está hablando? gallo son juegan 60 70 partidos al año hacen una cantidad de goles baten todos los récords eso es marketing yo le invito a ver un video más de 500 el otro día cumplió Messi 500 goles es marketing eso el marketing le hizo los 500 goles cortala hay que ver un video en Youtube que es de la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Bilbao de Messi que está grabado desde la tribuna tú ves a Messi sacarse a 7 futbolistas y esto yo lo discutía con mi hijo porque decía a Messi nunca le pegaron como le pegaban a Maradona mentira le tiran la chuleta el tipo aprendió a saltarla desarrolló la habilidad de evitar las patadas no es que en España no le peguen y para ser chico aguanta muy bien o sea vean ese video por favor se ve a Messi sacarse 6 jugadores y poner la pelota en un rincón del arquero en el primer palo además donde nadie la pone ni siquiera ócil que uno de los que le parecía ahora la que si le doy a este caballero que no sé qué fue si le doy y lo sigo sosteniendo para mí el volante de los volantes centrales si no es el mejor del mundo está dentro de los primeros 3 Vidal pero lejos 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 no me cabe la menor duda tipo más completo que él hace goles patea con los dos perfiles cabecea defiende físicamente super dotado por condiciones podemos estar de acuerdo más que por posición yo diría perfectamente que Vidal es el jugador más completo del mundo yo creo que es el más completo del mundo ahora puedo hacer un disclaimer personal creo que la última semana no ha rendido como el jugador más completo del mundo la tarjeta la tarjeta amarilla que lo condicionó la roja el penal da lo mismo el penal es una circunstancia del juego que se perdenó yo en ese sentido no soy como el Pollo Velis que decía que ese penal lo condenaba digamos y que lo hacía responsable yo creo que no que es una situación del juego pero que hay situaciones en las que Vidal las últimas semanas tiene responsabilidad y podría haber actuado mejor yo creo que sí y hoy estaría en otra posición sí, siempre pero creo que es un jugador de... no, es completísimo Vidal pone la camiseta al Real Madrid y va a rendir igual o mejor pone la camiseta al Barcelona y va a rendir igual o mejor o sea tenía un superclase y pateaba los penales él después llegó a la lluvia o sea ya partió retirando a bala partió retirando a bala que no le excusen ya eso no es menor muchachos ya que nos metimos en Alemania Alexis Sánchez estaría 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 negociando con el Bayern Múnich ¿cómo ven? está o sea no es Alexis Felicevic Felicevic ya está o sea el Bayern Múnich se comunicó oficialmente con Felicevic para pedir precio para pedir precio y ver la posibilidad de qué lindo sería tener ahí a ¿te gustaría? sí, sí me gustaría a mí me gustaría tener en el un equipo de los mejores del mundo ahí a Vidal con Alexis sería para mí sería ¿no? ¿pero en qué lugar lo coloca? porque tiene tiene a Robert tiene a Ribery 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 viene abajo Ribery viene abajo Ribery tiene sus años y viene arrastrando muchas lesiones volverá a hacer si uno piensa claro el problema es que el recambio el problema es que viene haciendo varios cambios porque primero jugaba con los tres que era Ribery Lewandowski Ribery Lewandowski y después sacaba de pronto o jugaba sin delantero y ponía a Miller a Miller uno y medio exactamente y metía dos las costas entonces uno dice Alexis lo ve más por ese por el lado de de Ribery pero es a Ancelotti le gusta estar cambiando constantemente sobre todo de mitad de cancha para arriba de repente juega con un volante con tensión y uno suelto juega con dos pies pegados digo en la Champions en la liga gana caminando con lo que sea la ganó el fin de semana pasado y le sacó 10 puntos en Leipzig 10 ahora si se llega a dar esta posibilidad de que llegue al Bayern Múnich Alexis tiene que volver a un esquema en que él no es la figura del equipo porque no lo va a hacer independientemente de su capacidad lo tendrá que ver con sus capacidades Bayern Múnich en sí como potencia colectiva la que hablábamos hace un rato no tiene un tipo que sea su Messi su Cristiano Ronaldo perdón pudiendo serlo cualquiera de los que juega tienes a Rubén tienes a Lewandowski tienes a Ribery tienes a Vidal de una mecánica no eres la estrella no eres el jugador Alexis no puede hacer lo que es en el Arsenal de decir a los compañeros vamos vamos eso no lo puede hacer en el Bayern Múnich y sabes que Álvaro o retarlos porque te dieron un pase más en el Arsenal es Alexis y 10 más claro esa famosa cuña de Alexis en el Barcelona tuve que aprender a jugar fútbol de nuevo él la dice cuando llega a Barcelona y la dice un poquito más cómodo aprendiendo quizás disfrutando la etapa después se va y la dice en el Barcelona tuve que aprender a jugar fútbol de nuevo y ahora cada vez la dice con más rabia porque en el fondo a él no le fue lo bien es que le tenía algo muy distinto en el Barcelona porque ahí tenía que jugar solamente para Messi era como él acompañante de Messi en cambio en la otra en el Bayern Múnich no hay un Messi no hay un jugador que obligadamente tú le tengas que entregar el balón para que ese tenga el protagonismo bueno de hecho lo reconoció Guardiola cuando le preguntaron por Alexis él dice sí quizás yo no le di el espacio suficiente porque claro tenía Messi venía llegando y Guardiola ojo Guardiola haciéndose lindo también porque Alexis Sánchez era extraño ver a Sánchez en el Barcelona teniendo a un jugador al frente que tenía 40 bicicletas y se la pasaba Messi pero la retrocedía la jugada era totalmente el juego anti Alexis anti Alexis claro o sea con espacio le hizo esa escuela al Real Madrid que por suerte va a tener más libertad que lo que tenía en el Barcelona mucho más no hay un jugador de la estampa de Messi claro hay otros tipos que son de nivel mundial pero no hay un Leónel Messi para mí es muy distinto la otra sería que el Arsenal se meta la mano bolsillo y diga ya y salga a comprar pero difícil uno puede hacer eso digamos sabes que mira no quiero ser el mejor pagado al equipo o ser el mejor pero con una cifra más baja pero por favor tráete a Toni Kroos tráete a no sé a Lewandowski tráete a un centro delantero y veamos que pasa pero eso tampoco pero no va a pasar tampoco no y la mentalidad y perdón y la mentalidad que Alexis ha demostrado en la negociación tampoco es esa tampoco tiene que ver con lo colectivo tiene que ver con que si Alexis gana tanta plata él quiere ganar más plata que Alexis no tiene que ver con lo y es raro porque él a la prensa le dice yo quiero estar en un equipo que pelee cosas importantes pero quiere ser el mejor pagado de un equipo que no sé si es el más grande de Inglaterra un consejo digamos lo que estábamos diciendo fuera de cámara Iván que se vaya el Chelsea que se vaya el Chelsea yo lo estaba diciendo fuera de cámara yo lo estaba diciendo que se vaya el Chelsea que se eche la hinchada del Arsenal se puede enojar todo lo que quiera pero si está 3, 5 años en el Chelsea el Chelsea ya no es el equipo que compraba un jugador y lo volvía desechable el Chelsea se transformó un equipo de procesos también y probablemente sea mejor el mejor lugar usted ha hablado en la lluvia pero no difícil siempre has dicho eso usted ha hablado en la lluvia en el lugar de Manzukic por la izquierda además Manzukic es 9 Alexis, Vivala y Juadrado que tiene que hacer Manzukic esa es la que me gustaría a mí bueno que se meta la mano al bolsillo cualquier equipo pero te va a ir muy natural me tampoco me gustaría verlo conmigo Wenger dio una pista dio una pista y dijo a ningún equipo de la Premier a ningún grande de la Premier lo voy a vender pero no dijo nada de venderlo para afuera ya muchachos avanzamos al bloque 3 porque Hoyos Ángel Guillermo se empodera a su arma un proyecto de divisiones inferiores con él a la cabeza que recordemos un poquito el trabajo que hizo en el Barcelona durante algún tiempo ¿cómo se ve esta U con un Hoyos más protagonista ya quizás en ese tipo de decisiones Rodrigo? un proyecto que lleva 6 meses el de Hoyos y ya le están dando carta blanca para meter mano en la división inferiores o tiene que ver con la ausencia de Don Tamurúa no, no, no yo creo son varios factores que están influyendo acá primero la salida de los jefes técnicos que tenían antes que eran los dos españoles tiene que ver con la presencia hoy día de un gerente deportivo que no lo tenía de uno y dos también porque Sabino Awad trabaja también como asesor del directorio entonces acá tiene yo creo que es una es una una cadena de cosas y de sucesos que están que tienen que tener o tienen que desencadenar en una política deportiva que no ha tenido la O los últimos años por tanto si han encontrado en Guillermo Hoyos un un momento de tranquilidad han encontrado un juego que les permite primero recuperar al equipo meterlo en la pelea a un título me parece lógico ahora yo creo que eso tiene que ser el nombre de Guillermo Hoyos tiene que ser independiente de lo que se desarrolle como política de club o sea él es un agregado a esto él puede sugerir él puede colaborar con esto pero el que desarrolla las pautas del club son es la gerencia deportiva no es el técnico porque si el técnico se va ¿qué pasa? claro el técnico que llegaría a cargo de las divisiones inferiores tendría relación directa con Hoyos lo que yo no sé si es tan sano también o sea ya estaríamos sacando al cookie Enrique de la suma ahora dicen que Enrique también podría tener ofertas de trabajo en el corto plazo pero es que para eso mira las divisiones o los jefes de divisiones inferiores tienen que rendirle cuenta al primero al gerente deportivo pero en el fondo claro o una persona que sea designada al gerente deportivo no puede rendirle cuentas al director técnico o sea yo también yo estoy yo no estoy de acuerdo que que en este caso por ejemplo en Colo-Colo se le pase la llave a Pablo Guedes y para afuera a Rodolfo Madrid y yo traigo un amigo mío yo estoy completamente en desacuerdo con eso ahora yo no sé si Guillermo Hoyos si se le pasa toda la responsabilidad de las divisiones inferiores porque hay otro tema de paréntesis el otro día me tocó hacer el partido en la U con Magallanes en la sub-19 y de verdad que es preocupante el nivel de los jugadores de la U en la categoría que está a medio paso del primer equipo o sea perdió 3-0 y podría haber perdido 7-0 y siempre se hablaba de la cosecha de Muro a la cosecha del español el otro día en el clásico Católica terminó jugando con 9 jugadores formados en casa en la U tienes a Johnny Herrera que salió hace 20 años atrás y otro Jerko Leiva ¿quién que es eso? o sea tú no tienes la U tuvo que salir a buscar a Mario Briseño a la Serena para ir a completar el cupo sub-20 que todavía todavía tiene minutos por cumplir claro en ese aspecto y hay ahí un tema no menor que me parece que como política de club la U se tiene que empezar a cimentar desde abajo desde lo más profundo hacia arriba y no hacerla depender del director técnico claro porque ¿qué pasa si Hoyos ahora no gana el título y el próximo tampoco? bueno es una de las fallas culturales o estructurales del fútbol de nuevo o una cuestión supongamos que a Hoyos le va al descueve y se lo lleva a otro equipo puede ser por bien o por mal claro por bien o mal pero no o sea los desarrollos deportivos tienen que ser independientes de las personas que estén a cargo independiente del técnico independiente del presidente incluso independiente del gerente deportivo o sea si la política del club es una las personas que llegan tienen que adecuarse a eso y ejecutarlo no llegar y decir ah yo llego ahora entonces esto va a ser así y yo traigo a Juanito y este lo no siempre el ejemplo para hablar de este tema siempre termina siendo el Barcelona el Barcelona inspiró la política igual en la del Ajax también y tiene que ver con una idea de juego asociada a metodologías de cómo buscar los jugadores que fue lo que intentó replicar Bielsa Newells por ejemplo ahí quedó algo estructural pero que se va y quizás es una de las falencias que tiene el fútbol como como no sé como en las instituciones o culturalmente el fútbol que es que se le entrega el poder a un entrenador que puede durar seis meses un año caso de Guede que para mí en Colo Colo se le entrega más poder del que debería tener un entrenador del primer equipo por poner solo un ejemplo porque es distinto un entrenador que viene por seis meses con una idea que puede o no resultar que un tipo que viene trabajando en divisiones inferiores que conoce a los niños que conoce a los adolescentes que conoce a los adultos que finalmente terminan jugando en los primeros equipos Camila Madariaga vamos contigo y esta tercera pregunta que me prometiste hace un ratito así es la gente dice con un 77% que si le gustaría ver a Vidal y Alexis Sánchez juntos en el Bayern pero aquí también te traigo algunos comentarios siempre Barrera dice si pero me gustaría más que ambos jugaran en el Chelsea igual que tú después Eduardo Correa siempre hay choques de egos es mejor que no después Ricardo Vidal obviamente es un equipo que siempre está peleando la Champions y por último Evelina sin duda es tremenda dupla esos fueron los comentarios de hoy Gabriel bueno nos vemos mañana en Maus también en Maus en el Deportivo nos vemos mañana Camila nos vemos cuídate saludos a todos gracias tremenda dupla de Vidal con Alexis Sánchez que a mí me gustaría seguir viendo absolutamente en la selección chilena no sé si a nivel de clubes a nivel de clubes que cada uno luzca que siembren por Europa por todas partes pero ojalá por separado siempre lo digo son como Steve Huga y Oliver Atom no me lo imagino a nivel de club al menos jugando juntos ¿para qué? ¿para qué vamos a poner a Vidal a darle pasar a Alex? ¿le gustaría? a mí me gustaría yo no sé si a alguien le gustaría honestamente si no tienen por qué ser amigos y no tienen por qué ser compadres nada por el estilo pero ellos cuando dicen lucha de ego yo también lo he visto en la selección a veces peleando a veces abrazándose ahora Vidal es más generoso con Alexis que Alexis sí, está bien está bien pero yo no a ver tú crees en el de los pases el de apoyarlo cuando algo sale mal mira no, sí hace lo básico hay lucha de ego pero en la cancha no te imaginas por ejemplo Alexis Chanchet llegando supongamos al Bayern Múnich y preocupándose de ser mejor que Vidal antes que por ejemplo tener la gran oportunidad de ganar un título o sea si lo que más pongan a ver porque si yo digo que sí no, yo creo que lo que más quiere hoy día es ser campeón es disputar una Champions o sea eso es lo que le falta Alexis individualmente lo tiene todo claro es extraordinario pero a nivel de club de título le falta eso porque en el Arsenal no lo va a lograr el Arsenal puede hacerle gol a Ludo Goretz pero a equipos más grandes y no es culpa de él ojo no es culpa de él la clásica caricatura de él hace gol a equipos chicos del jugador pijama que anda bien dentro de casa no tiene que ver con eso tiene que ver con la jerarquía que tiene el equipo en el que está hoy y del que ojalá se mueva en eso si estamos de acuerdo ojalá se mueva el Chelsea el deseo de este conductor 30 segundos para cada uno de los panelistas del Deportivo el día de hoy vamos a partir con Rodrigo Goldberg Polaco este es su remate directo tiene 30 segundos a contar de ahora ya ya a propósito de un tweet que recibí hace muy poco del sindicato de futbolistas instando a sus asociados a sus agremiados a siempre consultar en la inspección del trabajo antes de firmar un finiquito es su pega es responsabilidad de ustedes es algo que ustedes tienen que hacer es algo que ustedes cuando muchos jugadores han ido a la inspección del trabajo los han tenido esperando a veces hasta sin respuesta en un día y muchos saben que cuando un dirigente les pasa un cheque y dice oye en vez de pagarte 10 te pago 5 al tiro y muchos de ellos por necesidad firman y a veces firman cosas que no entienden entonces más que instarlos a que vayan a buscar una asesoría yo creo que el sindicato de futbolistas tiene que estar para eso tiene que estar para proteger los intereses no solamente para salir a defenderlos cuando algún comentarista como pasó la semana pasada que el pollo no le gustó lo que dijo el pollo de Eli que lo estoy de acuerdo estoy de acuerdo a mi tampoco me gustó pero no es su pega no es su pega defenderlos de lo que dice el resto su pega es una cuestión mucho más importante y es transparentar cosas que están haciendo muy bien es aclarar las cosas con la administración anterior lo están haciendo muy bien también pero si hay algo que tiene hoy día el futbolista de necesidad absoluta es de asesoría de asesorías legales asesorías tributarias asesorías económicas saber si los jugadores saben manejar o no manejar su plata es una cuestión tan sencilla como eso y sobre todo cuando se trata de un finiquito ahí tienen que estar ustedes muy bien el remate directo de Rodrigo Polaco Goldberg también en la educación asegurar una carrera ayer vi ayer vi algo que me encantó me parece que fue en San Luis me parece que fue en San Luis no de la escuela de fútbol a las inferiores que le estaban haciendo lo están preparando eso para dar entrevistas para dar entrevistas le están haciendo un entrenamiento para dar entrevistas maravilloso pero espectacular muy bien excelente son cosas que deben hacer todos los clubes pasó en Catónica en Catónica tuve la suerte de estar invitado también dando una charla sobre el peligro de las redes sociales a los futbolistas cómo manejarse con las redes sociales frente a los medios de comunicación pero terminé hablándoles de fútbol 30 segundos para Iván Álvarez nuestro panelista debutante el día de hoy en el Deportivo a contar de ahora ya yo me voy a referir a dos ídolos a nivel mundial de Leonel Messi y de Cristiano Ronaldo que las comparaciones son un poquito odiosas el momento de disfrutar a estos dos monstruos del fútbol mundial ayer Cristiano Ronaldo solito se encargó de marcar tres goles número 103 a nivel europeo y el gol 400 en el Real Madrid Leonel Messi lleva más de 500 así que es un llamado a gozar y a disfrutar de estos dos ídolos de Leonel Messi y de Cristiano Ronaldo muy bien clarito el remate directo de Iván Álvarez nuestro nuevo panelista vamos a estar viendo hoy lo que haga también su hermano en la defensa central de Católica que le vaya bien a Iquique que le vaya bien a Católica por el bien del fútbol chileno que nos dejen bien representados Iván nos vemos nos vemos Polaco que le vaya muy bien no está resfriado si no casi se murió ayer pasó lo mismo fue generoso el director la habilidad de los directores la Sofi Sofi Sofía director gracias muy bien muy bien con canales en el switch no me desconcentro estás así lo doy el polio pero saben que nos queremos reír así que tienen que terminar el programa de hoy para poder reírnos de esta situación fuera de cámara nos vemos mañana a las 12 con Camaño a las 3 Mouse viernes a las 12 también el deportivo lamentablemente hemos pedido Polaco que haya otro animador para ese día pero yo tengo compromiso ya nos vemos muchachos nos reencontramos mañana a las 12 acá en el primer y mejor panel deportivo de internet esto fue el deportivo otra vez en la tercera chau